La arena de la Cico Santo, Patrón de Santiago, Copa, Canal 9, Televida. Salas en la vanguardia, nos tomamos iniciales, por el momento de vista el número 2, Constanzo, mantiene ventaja sobre el número 4, Wedding Dubai. A ver, todo lo hace el número 8, Darth Vader, este va variado con el 7, el Maestro del Arte. Han descontado ya los primeros metros de la parada con el 4, Wedding Dubai en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el 2, Constanzo, abierto lo hace el número 8, Darth Vader. Por adentro queda el número 7, el Maestro del Arte, más adentro queda el número 3, Pindariano. Se avientan los competidores a hacer un ingreso en el primer codo, siempre con el 2, Constanzo en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 4, Wedding Dubai. Voy a decir que los punteros quedan el número 8, Darth Vader, en la cuarta colocación lo hace el número 3, Pindariano, por el momento de vista lo hace el número 1, Optimus Boy, más adentro lo hace el número 6, McLean, abierto lo hace el 7, el Maestro del Arte. Pasaron los competidores por los 1.600 metros, siempre lo está haciendo Constanzo en la vanguardia, mantiene pequeña ventaja sobre el Wedding Dubai, se va arrimando los punteros Darth Vader, más adentro queda el Maestro del Arte, y son ingresos los competidores en el opuesto, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia. El 2, Constanzo, mantiene pequeña ventaja sobre el número 4, Wedding Dubai, se va arrimando los punteros en el número 8, Darth Vader. Abierto lo hace el número 11, Vertical Dubai, por el momento de vista lo hace el número 3, Pindariano, van a pasar los competidores por los 1.200 metros, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el 2, Constanzo, pequeña ventaja sobre el número 4, lo hace en busca del puntero, lo hace en busca del puntero también el número 3, Pindariano, abierto lo hace el competidor número 11, Vertical Dubai, más abierto lo hace el número 8, Darth Vader, se presta con los competidores a abandonar la recta de enfrente, siempre Constanzo en la vanguardia, todavía con pequeña ventaja sobre el número 4, que lo hace cerca de los punteros, se va arrimando también el número 8, Darth Vader, abierto lo hace el número 11, Vertical Dubai, se queda también el número 6, McLean, van a pasar los competidores por los 1.600 metros, siempre lo están haciendo con lucha por la vanguardia, el número 2, Constanzo, ahora pasó a la vanguardia el número 8, Darth Vader, va estirando ventaja, se va arrimando también los punteros en el número 6, McLean, van a pasar los competidores por los 1.600 metros, lo está haciendo el número 8, Darth Vader en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 4, Wedding Dubai, un cirque de los punteros que es el número 6, McLean, los competidores del clásico, Santos, Patrono, Santiago, Copa, Canal 9, y Televidas se aprestan a hacer ingreso a la recta final. Darth Vader en la vanguardia, mantiene ventaja sobre el número 4, Wedding Dubai se va arrimando los punteros también el número 11, orienta el Dubai, últimos 300 metros para el disco, y va a haber lucha por la vanguardia, está haciendo Darth Vader, mantiene pequeña ventaja sobre McLean, que domina las secciones, abierto lo hace el competidor número 11, abierto lo hace el competidor global poderoso, 120 metros, va estirando ventaja sobre el número 6, Sam McLean, mantiene ventaja sobre el número 5, global poderoso, y cruzaron el disco.